No puedo creer que a mi edad Nuevamente el amor toque a las puertas de mi corazón Tanto tiempo solo pasé pero ha despertado otra vez Ese sentimiento de amar que creí perdido Y aquella ilusión de ayer vuelve a renacer en mí Mas no sé por cuánto tiempo porque tú te quieres ir No te vayas no, no me dejes nunca No te estoy mintiendo al decir me enamoré como un niño No te vayas no, no me dejes solo Dale tiempo a tu corazón a enamorarse de mí No te vayas no No puedo creer que a mi edad Nuevamente el amor toque a las puertas de mi corazón Tanto tiempo solo pasé pero ha despertado otra vez Ese sentimiento de amar que creí perdido Y aquella ilusión de ayer vuelve a renacer en mí Mas no sé por cuánto tiempo porque tú te quieres ir No te vayas no, no me dejes nunca No te estoy mintiendo al decir me enamoré como un niño No te vayas no, no me dejes solo Dale tiempo a tu corazón a enamorarse de mí No te vayas no, no me dejes solo No te vayas no, no me dejes solo